...que ese es el rango de financiación en el que Enisa se ha consolidado en estos años. Y lo ha hecho con un producto que, como les decía, se ha demostrado que es muy interesante para la financiación de los proyectos de las pequeñas y medianas empresas, como es el préstamo participativo. Es una fórmula de cuasi-capital, es un instrumento de deuda, no es deuda convertible, sino que es deuda y, por lo tanto, a diferencia de las fórmulas del capital-riesgo, la financiación de Enisa no aspira a la gestión en las empresas que financiamos, pero que es una deuda que presenta una serie de ventajas indudables, es una deuda a largo plazo, es una deuda que se concede sin avales ni garantías, lo que hacemos es tener un contacto muy directo con las empresas, con los colaboradores, en fin, con todo el mundo de los proyectos que se nos presentan. Queremos conocer esos equipos, queremos conocer esos proyectos, queremos entender los modelos de negocio que nos plantean. Y, en última instancia, de ese estudio que hacemos de las empresas y de sus proyectos, pues decidimos si financiamos o no financiamos a las empresas. Pero, insisto, sin pedir ningún tipo de avales ni de garantías para la confesión de esa financiación. Además, es una financiación que, como su nombre indica, quiere participar del éxito o del fracaso de la empresa. Y esa participación, pues, se plasma en un tipo de interés fijo, que se calcula con independencia de cómo evoluciona la empresa. Pero un segundo tramo, que es un tipo de interés variable, que ese sí está ligado a la rentabilidad financiera de la empresa. De modo que, si la empresa tiene éxito y los resultados son positivos, pues se empieza a calcular un tipo de interés variable, que está en función de esa rentabilidad financiera, tipo de interés con el que la compañía participa del éxito. Pero, si por lo que sea, bien porque no llega todavía al mercado, bien porque está en una fase más de dificultad de esa empresa, pues ese tipo de interés variable se mantiene en el cero y, por lo tanto, solo se remunera el préstamo con el tipo de interés fijo. Y, por último, destacar una característica que también entendemos que es interesante para las empresas. Y es que es una deuda de naturaleza subordinada, de modo que, en los casos de liquidación de la compañía, pues, en el orden de prelación de los créditos, el préstamo participativo de NISA aparece por detrás de los acreedores comunes y solo por delante de las aportaciones de los socios. Y esta característica, aparte de darle más fortaleza financiera a la empresa, también entendemos que comporta una ventaja para las pequeñas empresas que participan o que tienen nuestros préstamos, y es que entendemos que mejora su capacidad de negociación frente a las entidades financieras tradicionales, porque el hecho de contar con un préstamo participativo e ir a un banco para negociar un préstamo ordinario bancario, pues, como digo, el hecho de contar con esa financiación en el activo de la compañía, pues, le mejora esa capacidad de financiación, dado que la banca entiende que su fortaleza financiera mejora por el hecho de contar con un préstamo de NISA. En cuanto a las características más micro, más de detalle de gestión del préstamo, pues, es un préstamo que está entre los 25.000 euros y el millón y medio de euros. Aspiramos a financiar a las pequeñas y medianas empresas con independencia de cuál sea su fase de crecimiento empresarial, de modo que contamos con esos primeros préstamos de 25.000 euros como mínimo para financiar las empresas que están en la fase de arranque, de crecimiento o de nacimiento, más bien. Y a medida que ese proyecto va cuajando y se van poniendo de manifiesto mayores necesidades de financiación, pues, los préstamos de la compañía van aumentando hasta el millón y medio de euros, que es el préstamo máximo de la compañía. Y, en ese sentido, pues, hay que destacar que el hecho de… no es inusual el hecho de que las empresas puedan tener más de un préstamo por parte de la compañía, es decir, una empresa que esté arrancando, que tenga un primer préstamo de la línea de emprendedores, por ejemplo, y que a medida que esas necesidades se van poniendo de manifiesto, pues, estas empresas acudan a nosotros para solicitar nuevas fuentes de financiación, nuevos préstamos para seguir con ese proyecto de crecimiento de la empresa. De modo que, como digo, pues, el hecho de que en la cartera de la compañía haya empresas con más de un préstamo, pues, es un hecho normal. Es una financiación a largo plazo, con amplios periodos de vencimiento, hasta nueve años, también con amplios periodos de carencia, siete años. Un poco para que se hagan una idea, el préstamo tipo de la compañía es de siete años, tres de carencia más cuatro de vencimiento. El importe, también medio, está en el orden de los 200.000 euros. Por supuesto, en el colectivo de jóvenes emprendedores el préstamo medio es menor, es de unos 50.000 euros, pero dentro de la cartera de NISA el préstamo medio es unos 200.000 euros, con esa estructura de tipos de interés en dos tramos. Y, como comentaba al principio, financiamos cualquier sector de actividad, con excepción hecha del sector inmobiliario y financiero. Con respecto al sector financiero, quisiera también hacer un apunte muy rápido, y es que, a raíz de la aprobación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, como saben, pues, se ha regulado un sector de actividad dentro del sector financiero que estaba hasta este momento fuera de la legalidad, como es el sector de las plataformas de financiación colectiva, el crowdfunding. Dado que, cuando se publica esa ley, esas plataformas quedaron ya reconocidas como sector financiero, esa ley nos impidió, una vez que se aprobó en el mes de noviembre, poder financiar a plataformas de financiación colectiva, como habíamos hecho hasta ese momento, dada esa situación de alegalidad en la que vivían esas plataformas. Ahora lo que estamos haciendo es, precisamente, reinterpretar internamente el alcance del sector financiero, porque entendemos que esas plataformas se constituyen, por un lado, como negocios o como modelos de negocio interesantes, y que, por lo tanto, deberían ser objeto de financiación de NISA, como plataformas para el desarrollo tecnológico, en fin, lo que supone la financiación de este nuevo modelo del negocio, y, en segundo lugar, porque entendemos que esas plataformas se pueden constituir como unos canales de financiación muy interesantes, de modo que podamos nosotros, desde NISA, utilizarlas para llegar a nuevos proyectos y a nuevas empresas. Y, en ese sentido, lo que estamos haciendo es, como digo, internamente, reinterpretar el alcance de la definición del sector financiero para que podamos, en este ejercicio de 2016, financiar a esas plataformas de financiación colectiva. Ahora, como saben, estamos en el trámite de aprobación de los convenios, pero entendemos o queremos, es nuestra intención, que, una vez que esos convenios se aprueben en las próximas semanas, pues ya podamos, de nuevo, volver a financiar esas plataformas de financiación colectiva como modelos de negocio dentro del objeto de financiación de la compañía. El presupuesto para este ejercicio son más de 113 millones y medio de euros, y esos fondos se canalizan a través de cuatro grandes líneas de financiación. Dos para el mundo del emprendimiento, que son las líneas de los jóvenes emprendedores y emprendedores. Una para el mundo, para las líneas de la pequeña y mediana empresa, más en la fase de crecimiento, que es la línea de competitividad. Y una cuarta línea, que es la línea de la agenda digital, para financiar proyectos dentro del ámbito de la agenda digital, dentro del ámbito de los sectores que ha identificado la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Las características básicas son muy similares a las del año pasado. La línea de jóvenes emprendedores está entre 25.000 y 75.000 euros, con un tipo de interés fijo del Euribor más el 3,25%, y un variable máximo que depende de la calificación crediticia de las empresas, siendo el máximo el 6%. Y aquí, como novedad principal, hay que destacar que hasta el año pasado, la línea de jóvenes emprendedores era una línea que tenía un vencimiento de cuatro años y uno de carencia. En este ejercicio de 2016 hemos ampliado el vencimiento de esta línea hasta los siete años como máximo, con hasta cinco años de carencia, porque entendíamos que era una línea muy corta, era una línea que cuando se concedía la financiación a los jóvenes emprendedores, el periodo de carencia pasaba muy rápido y el vencimiento del préstamo pasaba muy rápido, y, por lo tanto, se le dejaba poco margen al emprendedor para poder desarrollar el modelo de negocio. Lo que hemos hecho ha sido equiparar las líneas de jóvenes emprendedores al resto de las líneas y entendemos que con este nuevo vencimiento de hasta siete años, con cinco de carencia, con hasta cinco de carencia, pues le damos a las empresas, a los jóvenes emprendedores, más margen de maniobra para poder llevar a cabo ese modelo de negocio. Y, en cuanto al resto de las líneas, emprendedores, competitividad y agenda digital, pues ahí los límites son los que aparecen en la diapositiva, emprendedores entre 25.000 y 300.000, competitividad entre 25.000 y 1.500.000, que es el límite máximo de la financiación, y la línea de agenda digital entre 25.000 y 2 millones de euros, un importe máximo algo mayor, y los tipos de interés, pues como digo, en función del rating. También, como comentaba Víctor, una constante que se nos plantea en la compañía es que nuestras líneas de financiación son caras, porque si uno suma el tramo fijo y el tramo variable máximo, pues nos ponemos en precios que están en torno del 12-13%, ese precio en el peor de los casos, porque supone que es una empresa que tiene bit-dash positivos y que, por lo tanto, el tipo de interés variable es el máximo, que es hasta el 8% en empresas de rating C. Bueno, esa es una crítica o es un comentario que hay que, entendemos nosotros, que hay que contextualizarlo, hay que, en fin, matizarlo, porque nuestro punto de referencia no es la financiación bancaria. Entendemos que una empresa que tenga bit-dash positivos y una calificación crediticia o una calidad crediticia elevada, su fuente de financiación no debe ser en ISA, porque para eso está esa entidad financiera que le va a ofrecer financiación en mejores condiciones. Entonces, nuestro colectivo, nuestro punto de referencia es el capital riesgo. Nuestra referencia es el capital riesgo. Nosotros nos constituimos como una alternativa a una toma de participación en el capital por parte de un capital riesgo y ahí, como todos saben, el precio de esa dilución o de esa participación es infinito. Y la remuneración del capital riesgo será tanta como la que consiga esa empresa y, por lo tanto, tanta como la que consigan los accionistas. Nosotros entramos en el capital o en el cuasi-capital, pero, a diferencia de este capital riesgo, no entramos en la gestión y la participación de los beneficios, como digo, está limitada a un variable que, en el peor de los casos, es decir, en los casos de rating C, pues va a ser hasta el 8% como máximo del tipo de interés. Bueno, es una financiación, como decía al principio, que está dirigida a la pequeña y mediana empresa, definición conforme a la Unión Europea. No financiamos a las grandes empresas, porque entendemos que estas grandes empresas tienen acceso a otras fuentes de financiación. Es una financiación vía préstamo y eso significa que no hay un componente de ayuda y que, por lo tanto, aspiramos al retorno de esa financiación que se concede a la empresa para poder seguir financiando a nuevas empresas. Y, por lo tanto, lo que hacemos es que, si bien no pedimos avales ni garantías, lo que hacemos es analizar la viabilidad técnica y económica de esos proyectos para, como digo, tratar de garantizar la devolución de los préstamos que concedemos. Además, es una financiación en la que entra en funcionamiento un principio que es el de la cofinanciación. Pedimos, todos los que conozcan el funcionamiento de Nisa, lo saben, que haya una aportación de fondos propios o unos fondos propios mínimos para la concesión de esos préstamos. En Nisa no quiere ser ni el único financiador ni el principal financiador. Siempre buscamos que haya una aportación por parte de los socios y esa aportación la medimos en esos recursos propios de la compañía. Y, un poco en la línea que comentaba antes, que haya una solvencia de la estructura económica y financiera de la compañía para que se puedan hacer frente a las obligaciones derivadas de esos préstamos. Para los estados financieros, por último, podemos señalar que para los préstamos de más de 300.000 euros se suelen pedir los estados financieros auditados de la compañía. Toda esta información está muy detallada. Entendemos que de una forma exhaustiva en la página web de Nisa. Ahí hay una serie de preguntas frecuentes. Se explica cómo se calcula el tipo de interés variable. En fin, entendemos que eso es, como digo, una información muy detallada. Aunque siempre lo que pretendemos es establecer un contacto directo con las empresas. Nos movemos mucho por todo el territorio nacional. Nos basamos mucho en consultoras y en colaboradores para explicar y llegar a esos proyectos. A través de esas asociaciones también. De modo que siempre aspiramos a tener esa página web lo más completa y detallada posible, pero también a tener un contacto lo más directo posible con las empresas a las que podemos financiar. Por otra parte, la solicitud se realiza a través de un portal. Desde la fase de solicitud de la financiación a lo que es el seguimiento de ese préstamo, para que la empresa pueda tener en todo momento una información en tiempo real de cuál es el estado de su préstamo. Hay una guía de ayuda para poder cumplimentar esa solicitud a través del portal. Pero, insisto, también cualquier tipo de duda o cualquier tipo de consulta que se quiera plantear estamos abiertos y deseosos de tener ese contacto directo con la empresa para asistirles en el proceso de solicitud. La actividad total de la empresa se puede resumir en algunos números bastante interesantes. En estos momentos, la cartera viva de la compañía asciende a más de 4.400 préstamos. Se han desembolsado más de 740 millones de euros a lo largo de la historia de Enisa. En estos momentos, la cartera viva de Enisa está en torno de los 550 millones de euros. Si uno piensa que el préstamo medio son 200.000 euros, eso da una idea de la amplitud de la cartera de la compañía. Aquí en Cataluña, o mejor dicho, aquí en Barcelona, se concentra una muy buena parte de la cartera de Enisa, del orden del 25% del total de préstamos de la compañía están aquí en Barcelona, lo cual, por un lado, da idea y es fiel reflejo de la estructura productiva y de papel de la empresa en la economía de Cataluña, pero, al mismo tiempo, nos pone de manifiesto desde el punto de vista interno de la compañía en una cierta debilidad porque nuestra presencia fuera del área de Barcelona es reducida y queremos seguir trabajando para dirigirnos a otras provincias y, en ese sentido, también tenemos algunas iniciativas en marcha para, en la zona de Gerona, de Tarragona, etc., poder tener una mayor presencia entre el colectivo de pequeñas y medianas empresas en esas zonas. En el año 2015, en el último ejercicio, se desembolsaron más de 225 préstamos por importe cercano a los 30 millones de euros y, como digo, es una cifra que, dentro del ranking total de Enisa, es muy importante.